Muy buenos días. Hoy queríamos darles la bienvenida a todos a CEPROCAN. CEPROCAN es una división que pertenece a la Superintendencia de Salud Baruta, la cual está a cargo de nuestro alcalde Darwin González. Es una división que forma parte, como les digo, de Salud Baruta y en ella podemos conseguir atención no solamente de emergencias, sino de consultas también, además que somos un centro de adopción. Aquí ustedes pueden sentir la seguridad de traer a todas sus mascotas que van a ser atendidas ante todo con mucho amor y con los medicamentos necesarios para atender su requerimiento. Les quería presentarles la bienvenida también a la directora de CEPROCAN, la doctora Cristina Díaz, para que nos comente un poco más acerca del funcionamiento de CEPROCAN. Gracias, Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a CEPROCAN nuevamente, Centro de Protección y Animal del municipio de Baruta. Nosotros trabajamos como centro veterinario y también como centro de acopio de mascotas en situación de calle. Contamos en este momento con una población de 35 perros y 40 gatos, los cuales están todos en adopción y listos para recibir lo que se llama calor de hogar. Nuestra función es, a los animales que llegan en situación de calle, casi todos son dejados en la puerta de nuestro centro. Nosotros los acogemos, los tratamos, diagnosticamos enfermedades y curamos. Una vez que estos animalitos están curados y están aptos para irse a un nuevo hogar, las personas pueden venir al centro. Nosotros realizamos una entrevista socioeconómica porque también tenemos que pensar que un animalito no sale de este centro después de haber vivido todo lo que es el maltrato animal de sufrimiento de la calle para irse a un hogar donde no pueda, digamos, mantener sus necesidades básicas como lo que es el derecho a alimentación, derecho a un hogar y derecho a la atención médico-veterinario. Una vez las personas pasan la entrevista, el animalito puede irse del centro. Nosotros, un equipo multidisciplinario de protección internacional del centro, se le hace seguimiento a todas las mascotas que salen del centro para contratar su nuevo listado de salud. Los invitamos a adoptar, los invitamos a recoger un animalito de la calle y cambiarle la vida a un ser. Y bueno, serán todos bienvenidos a CEPROCAN, que aquí estamos para brindarles calidad de vida a sus mascotas. Y que sepa toda la comunidad que siempre va a ser atendidos aquí sus mascotas de la misma manera. Por los momentos, durante la situación de pandemia, vamos a estar apegados a la ordenanza establecida por el Ejecutivo Nacional, donde inicialmente solamente se atenderán consultas en la semana de flexibilización, ¿correcto? Correcto. Y durante la cuarentena radical, dije exclusivamente emergencias y urgencias médico-veterinarias. Muchas personas nos preguntan, pero ¿cuál es la diferencia de una urgencia, una emergencia, una consulta? No es lo mismo un animalito que venga deshidratado, con una conducción, convulsionando a un animalito que necesita nada más, revista un corte de uñas, una desparasitación sencilla de rutina o simplemente control de animal sano. Entonces, hacemos un llamado a todas las personas que quieran venir a nuestro centro en este momento que estamos atendiendo. Les rogamos, por favor, venir sin acompañantes para nosotros poder cumplir lo que es la parte del distanciamiento social y tampoco venir con niños para evitar que si hay un animalito enfermo o un animalito malhumorado pueda haber un inconveniente. En cuanto a donativo, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de donativo, ya sea de alimento seco balanceado, alimento húmedo balanceado. ¿Por qué tiene que ser alimento balanceado? Por el hecho de que el alimento es el que le va a brindar todos los nutrientes necesarios al animalito y evitar que si es un alimento casero, condimentado, pueda de repente causar algún mal estomacal y pueda afectar la piel, alimento a la comida húmeda, etc. También recibimos medicamentos, básicamente inyectados, porque al tratar emergencia y utilicia, todo tiene que ser de tratamiento de choque. Si un animalito llega con un cuadro de vómitos, no podemos darle un medicamento orator, obviamente lo voy a vomitar. Comida balanceada, medicamentos inyectados, suero, inyectadoras, alcohol, algodón, lo que ustedes puedan dejar. Para nosotros, así sea una bolita de algodón, para nosotros eso es muchísimo, porque con eso podemos atender a todas aquellas personas que vienen al centro buscando ayuda y también tenemos para nuestros animalitos internos en caso de que ellos necesiten tratamiento. ¡Gracias!